Así es mis amigos, no pues una vez más me da mucho gusto estar aquí en las tradiciones del periódico La Voz hoy domingo 2 de enero del año nuevo 2022 me da mucho gusto mis amigos porque acuérdense que yo soy Teo Núñez y acuérdense también que yo ya fui candidato a diputado federal por el oriente de la ciudad el año pasado en el año 2021 me da mucho gusto nos fue muy bien, gracias a Dios le damos por todo y créanmelo que me da mucho gusto hacer estos videos hoy domingo 2 de enero del año 2022 en apoyo a los grupos musicales porque el día de hoy vamos a estar en el salón de baile El Tiempo porque va a estar uno de los mujeres grupos musicales La Tromba Grupo Musical La Tromba de Aguascalientes es un grupo chingón de Aguascalientes que toca de maravilla y ahí nos vemos primeramente Dios nos vamos a ver en el salón de baile El Tiempo porque él quiere bailar si algo tengo en la vida es eso la música, la música, el baile me gusta algo tengo que tener ustedes saben que yo lo tomo no fumo, no tengo ni un vicio gracias a Dios, le doy lo que él me dio yo ya me lo terminé hace aproximadamente ya 30 años me da mucho gusto apoyar a los grupos musicales ahora y acuérdense, hoy domingo 2 de enero del año 2022 vamos a tener al grupo musical La Tromba en el salón de baile El Tiempo y acuérdense, las mujeres entran gratis las mujeres no pagan las mujeres entran gratis de 9 a 9.30 ellas entran gratis de 9 a 9.30 y el evento es de 9 a 3 de la mañana nos vemos mis amigos hoy domingo es el segundo evento del salón de baile El Tiempo ayer sábado fue el primero hoy es el segundo y hoy domingo ahí nos vamos a ver en el salón de baile El Tiempo yo soy Teo Núñez del periódico La Voz saludos a todos y me digo a la gente pórtense bien es lo mismo como decirles gracias a Dios por todo pórtense bien gracias a Dios por todo yo soy Teo Núñez del periódico La Voz gracias gracias vamos a ver en el salón de baile vamos a ver en el salón de baile en el salón de baile gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.